Bienvenidas, bienvenidos. Estoy encantado nuevamente de comunicarme con vosotros para presentaros, en este caso, tres oraciones, tres oraciones milagrosas para causas imposibles a la Virgen de Satanudos. Ahora te voy a explicar cómo debes rezarlas y te mostraré esas tres oraciones para que las guardes, las anotes y las puedas realizar. Pero antes de entrar en materia, ya sabes que te voy a pedir que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Si ya lo hiciste, te doy las gracias enormemente. Dale a like, dale a me gusta al vídeo y también te pido que compartas con otras personas a las que les pueda interesar y que dejes en los comentarios debajo del vídeo tu experiencia con estas oraciones. Si quieres, pues puedes contarnos tu situación, lo que te ha llevado a realizar estas oraciones. Bueno, en principio te diré que estas tres oraciones están indicadas sobre todo para momentos en los que no encuentras una solución a los problemas, momentos en los que te parece imposible salir de esa situación o momentos de mucha gravedad o dificultad. Te pido que tengas fe y que confíes en el poder de estas tres oraciones y en la Virgen de Satanudos, porque ella va a interceder por ti de la mejor forma. Antes de comenzar a rezar, mira, te voy a decir que debes escribir en un papel blanco tu petición, tu ruego, tu necesidad, ¿vale? Lo vas a escribir con tus palabras en un papel blanco y vas a recortar los bordes, ¿de acuerdo? Cuando ya la tengas escrita, este papelito lo que vas a hacer es doblarlo hacia adentro tres veces, ¿vale? Tal y como estás viendo que hago yo. Y ahora este papelito lo vas a poner entre tus manos cada día que reces las tres oraciones, ¿de acuerdo? Cuando termines de rezarlas vas a guardar el papelito en algún lugar de tu casa, por ejemplo, en un cajón, en un mueble del dormitorio, en un mueble del salón. Cuando vuelvas a rezar la oración lo sacas y lo pones entre tus manos, ¿de acuerdo? Y así siempre vas a rezar la oración con este papel en el que has escrito tu petición, ¿de acuerdo? Bien, pues la oración, las tres oraciones, mejor dicho, porque son tres oraciones, las debes rezar seguidas una sola vez cada día, ¿vale? Y las vas a rezar en el mismo orden en el que yo te las voy a recitar ahora. Vas a rezar estas tres oraciones seguidas una vez cada día durante 21 días seguidos. Sí, 21 días. Y me dirás, Eduardo, ¿tantos días? Sí, tantos días. Es muy probable que tu petición se cumpla antes de esos 21 días, pero debes hacer el proceso completo. Son 21 días rezar las tres oraciones seguidas, ya que en este caso date cuenta que estamos pidiendo por una causa imposible, desesperada o muy grave. Y aunque, como digo, antes de los 21 días tu petición sea cumplida, debes completar el rezo. El último día de rezo, el día 21, cuando reces la oración con el papel entre las manos, después vas a coger el papelito, lo vas a quemar y las cenizas las vas a tirar a un fregadero, a una pila, a un lavabo o al UVC y vas a echar agua para que el agua se lleve esas cenizas por el desagüe, ¿de acuerdo? Es importante que lo hagas de esta manera. Y te recuerdo también que puedes divulgar el nombre de la Virgen de Satanudos y tu agradecimiento en los comentarios de este vídeo, debajo, ¿de acuerdo? Vamos allá y toma buena nota de estas tres oraciones. Recuerda hacerlas en el mismo orden en el que yo las voy a hacer. ¡Vamos a ello! Primera oración Santa Madre de Satanudos, refugio de los afligidos y esperanza de los desesperados. En este momento crítico de mi vida, elevo a ti mi alma, repleta de preocupaciones y urgencias que parecen insuperables. Frente a los obstáculos que me rodean, tu presencia es un faro de luz y consuelo. Te pido, con todo el fervor de mi ser, que intercedas por mí en estos tiempos de angustia y necesidad. Ilumina con tu luz divina las sombras que oscurecen mi camino. Y con tu toque milagroso y maternal, transforma lo imposible en posibilidades llenas de esperanza y alivio. Guía mis pasos hacia un futuro donde la serenidad y la solución prevalezcan. Donde los muros que me encierran se derrumben ante tu gracia y donde mis sueños y anhelos no se vean obstaculizados por las cadenas de la desesperación. Concede, oh Madre bendita, que a través de tu amor y poder encuentre el coraje para enfrentar y superar estos desafíos, sabiendo que tu mano está siempre extendida en mi auxilio. Amén. Segunda oración. Virgen María, Madre de Satanudos, tú que con inigualable amor y poder deshaces los enredos más complejos del destino, acudo a ti en este momento crítico de apremio y desesperación ante los desafíos colosales y las dificultades urgentes que enfrento. Mi corazón busca refugio en tu infinita bondad y sabiduría. Con una fe inquebrantable y consciente de tu capacidad para cambiar lo inmutable, te pido que intervengas en mis graves circunstancias. Que tu amor maternal y tu intercesión poderosa desaten los nudos que atan mi vida y la llenan de incertidumbre y dolor. Que tu luz celestial disipe las nubes de desesperanza y revele un camino claro hacia la resolución y el alivio. En tu compasión y misericordia, permite que las situaciones que parecen insalvables se transformen en testimonios de tu gracia y poder. Que a través de tu guía y protección puedas superar estos momentos de prueba con la certeza de que tu presencia está siempre conmigo, llevándome hacia un futuro de paz, claridad y renovada esperanza. Amén. Tercera oración. Oh Virgen de Satanudos, venerada y llena de compasión, en este instante de preocupación me postro humildemente ante tu sagrada presencia. Con el corazón cargado de angustia pero lleno de fe, imploro tu intercesión divina en las circunstancias más sombrías y desafiantes que enfrento. Tú, que con tu infinita gracia y misericordia has deshecho los nudos más intrincados de la vida, extiende ahora tu mano y tu manto de amor y protección sobre mis causas imposibles y urgentes. Desata con tu sabiduría celestial y tu compasión sin límites los enredos de mi desesperación y mis miedos. Concede, oh Madre Santa, que a través de tu intervención los caminos cerrados se abran, las soluciones inesperadas surjan y la paz reine en mi corazón. En tu bondad inagotable ilumina mi sendero y guíame hacia el alivio y la serenidad, permitiendo que, en tu sagrado nombre, encuentre la fuerza para superar estas pruebas y celebre la victoria del amor y la esperanza sobre la adversidad. Amén. Pues en este orden debes rezar las tres oraciones una vez cada día y hacerlo así 21 días seguidos con el papel entre las manos, ¿de acuerdo? Con el papelito entre las manos y el último día quemarlo y tirar las cenizas por el desagüe, por el UVC, por el fregadero, por el lavabo, que se lo lleve el agua corriente. Te aseguro que tu problema, por muy difícil que sea, encontrarás solución a través de estas tres oraciones. Te voy a mandar un enorme abrazo de luz y energía positiva para ti y deseando que pronto ese problema que te ha traído aquí tenga la solución y puedas estar mucho más tranquila o tranquilo. Que la bendición y la protección de la Virgen de Satanudos sea desde este momento y siempre contigo y que te guíe siempre en tu vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo.